En Cristo, Jesús, nuestro Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Un saludo a todos ustedes y continuando nuestras reflexiones y orientaciones en mensajes franciscanos, vemos ahora la parte que llamamos doctrinal, esencial en la religión. En toda religión, en religión católica cristiana, tenemos siempre ese elemento espiritual, o que llamamos de fe. Evidentemente que la religiosidad se basa en la palabra de Dios que está concreta en la Biblia. Y la Biblia para nosotros es la fuente o el principio. Y si nosotros queremos transmitir mensajes franciscanos, queremos simplemente difundir lo más que se pueda el conocimiento de la Biblia, para que la Biblia nos ilumine, nos instruya. Pero la estructuración o la aplicación de la Biblia a nuestra Biblia, a nuestra praxis, está concretada en el catecismo. O sea, la explicación ya de los temas tomados dispersos en la Biblia, pero en orden. Por ejemplo, los cuatro temas. El primer tema, lo que hemos de creer. Segundo tema, cómo Dios viene a nosotros. Tercer tema, cómo Dios nos pone su ley, cuál es la ley de Dios. Y cuarto, cómo yo me comunico a Dios. O sea, la primera parte, el credo. La segunda parte, los sacramentos. La tercera parte, los mandamientos. La ley, diríamos, las normas. Y cuarta, la oración. Ahora, hemos ya pasado la primera parte. Y proseguimos la segunda parte, o sea, la segunda parte del catecismo, que la consideramos, la tenemos en los sacramentos. ¿Por qué se establece así? Porque si creemos en Dios, bueno, efectivamente, creer en Dios no es suficiente. Yo creo en Dios, pero debo recibir a Dios, recibirlo a Dios. Y la forma de recibir a Dios son los signos como Dios nos ha puesto para llegar a nosotros. Y estos signos son los sacramentos. Tenemos los siete sacramentos. Bautismo, confirmación, eucaristía, penitencia, unción de enfermos, orden sagrado y matrimonio. Esos sacramentos son para nosotros necesarios. Y por eso, hermanos, en primer lugar, el bautismo hay que hacerlo pronto, desde los niños. Aunque sí, los niños no entienden, no comprenden en principio lo que es un sacramento. Quienes comprenden son sus padres, que son los responsables del niño, hasta que tenga uso de razón, hasta que tenga conciencia y que se le hace al informe, se le haga conocer. Es más o menos como una herencia. Una herencia no la recibe el niño, sino la recibe el padre de familia, la madre de familia, pero a nombre del niño. En ese sentido, también nosotros, el padre de familia recibe el bautismo, representa al niño, porque el niño no tiene uso de razón, pero vale, porque así como vale un testamento, una herencia en favor del niño y la acepta el padre de familia, así también el padre es el que orienta para el bautismo. Los sacramentos, decimos, están organizados en una forma litúrgica y tenemos los siete sacramentos que son el bautismo, la confirmación, la eucaristía, la penitencia, unión de enfermos, orden sagrado y matrimonio. Entonces, los sacramentos en la iglesia son necesarios porque a través de eso sí podemos recibir a Dios. Los sacramentos son el bautismo para iniciar. El primer sacramento que se debe recibir necesariamente es el bautismo. No se puede recibir los demás porque no valen, no tienen sustento. Entonces, el primer bautismo es el sacramento porque por la infusión del agua y la pronunciación de la fórmula bautismal se recibe, este niño se convierte en hijo de Dios, se convierte en heredero del cielo y tiene, diríamos, la santidad. Entonces, el bautismo es importante. Junto con el bautismo, pues evidentemente viene el nombre. Finalmente ponemos el nombre del día en que nació y el día en que nació corresponde en calendario cristiano católico, corresponde a un santo y por eso lo celebramos y le ponemos el nombre de ese santo. Y si tiene otro nombre, pues de todas maneras también ponerle, se aconseja poner, aunque sea en segundo orden, el santo del día para que así también tenga su, diríamos, su protector, su santo. Estos hermanos, en el bautismo ya vemos que es necesario que los papás quieran, pero que conozcan la fe, por eso cuando se van a bautizar, se les dice, conoce usted la fe cristiana, si usted va a bautizar al niño, ¿qué le va a enseñar? La fe cristiana, es decir, los diez mandamientos, creer en Dios Padre, también, creer el catecismo, conocerlo. El bautismo, hermanos, es importante y hay diversas clases de bautismo, diríamos, el bautismo de agua y las diversas modalidades. El bautismo si bien significa baño, lavarse, bañar, se realizaba en el río Jordán y se hacía pues un signo de bañar a una persona, purificándola. Y ahora, pero después, por las razones de práctica, simplemente se hace un signo, se le echa agua bendita, consagrada, digamos de agua, y se le pronuncia las fórmulas diciendo, Juan o Pedro, María, yo te bautizo en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Puede bautizar el sacerdote y también cualquier otra persona en caso de emergencia, pero es necesario anotar bien para que el bautismo válido conste que lo hace, se ha celebrado. El bautismo, después tenemos el sacramento de la confirmación. O sea, conocer y tratar de comprender lo que es y reafirmarme. La confirmación viene a ser como reafirmarme en algo que ya prometí, que ya tuve y el niño no ha tenido conciencia inicialmente, pero después, cuando ya tiene conciencia, sí, yo quiero, reafirmo y quiero ser confirmado en esta fe que he recibido en el bautismo. La confirmación es importante. La unción de los enfermos también es un sacramento que nos enseña que cuando uno está enfermo, dice, sí, el apóstol Santiago dice, si alguien está enfermo, llame a los presbíteros y ellos le ungirán, ¿no?, en la frente le ungirán con el óleo y si tiene pecados, el Señor le perdonará, incluso se le concederá la salud material o espiritual. Luego también, sacramento de la Eucaristía, Jesús dijo, yo me voy a quedar con ustedes hasta el fin de los siglos, pero ¿cómo me voy a quedar? Yo voy a estar 30 años nomás acá. Bueno, pero sí, les dejo mi cuerpo en esta forma. Justamente en la última cena, Jesús dijo, cogiendo el pan, esto, este pan, esto es mi cuerpo y cogiendo el vino, esto es mi sangre. Coman ustedes, beban todos, ¿no?, porque es el sacramento de la nueva alianza. Nosotros, hermanos, procuremos recibir este sacramento, es decir, recibir la hostia consagrada, recibir a Cristo en esa forma que llamamos, en la liturgia llamamos las especies consagradas, las especies eucarísticas de pan y de vino. Decimos especies porque ya eso no es pan, es el cuerpo de Cristo, pero la forma, la formulación o presentación externa es un pan, ¿no? O sea, por eso las denominamos especies eucarísticas. Procuremos comulgar, se nos pone el Señor, le dice, el que come mi cuerpo y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo lo resucitaré en el último día. Hermanos, procuremos comulgar frecuentemente y sobre todo ya estos usos de los nueve primeros viernes de mes, algunas festividades, en los domingos, en fin, siempre recibir el cuerpo de Cristo. Y si es diario, mejor, la comunión frecuente y incluso diaria. Esto promovió el Papa Pío X, también en el siglo pasado, principios del siglo. También tenemos el sacramento, diríamos, de la unción de los enfermos, decimos, el sacramento del orden sagrado. El sacramento del orden sagrado es por el cual, un siéndolo al candidato elegido para ser ministro, se le da el poder para confirmar, para, diríamos, perdonar los pecados. También para consagrar el pan y el vino, consagrar en el cuerpo y la sangre de Cristo. El sacerdote, pues, tiene esa facultad. Entonces, nosotros siempre pensemos en esto y recibamos este sacramento. Pero también tratemos de que sacerdotes son varones, ¿no? Y que tienen que ser también preparados para que sean como pastores, como orientadores del pueblo. Si invitamos, hermanos, cuantos jóvenes podrían ser, o ya profesionales, habría ya profesionales que se han hecho sacerdotes. Por lo tanto, también ustedes, si es que hay algún sacerdote, algún profesional, también puede participar. Y finalmente, el otro sacramento es el matrimonio. Mediante el consentimiento de los esposos, porque ellos mismos se dan, si quiero recibirte como esposa o como esposo a fulano de tal, ¿no? Y te prometo ser fiel en lo favorable o en lo adverso, con salud o enfermedad, y así amarte y respetarte todos los días de mi vida. Entonces, esa fórmula, el sacerdote bendice, los consagra, decía, son hijos de Dios, esposos. Y por eso decimos, por eso abandonará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne, porque están criados para eso. Estimados hermanos, este es el tema de los sacramentos. Pero, más que saber, vivámoslos. Si usted no está todavía bautizado, aunque tenga 10 o 20 o 30 años, bautícese. Conozca el catecismo, un libro, y ahí bautice, y así los demás sacramentos. Procuren también, hermanos, los demás sacramentos, recibirlos y prepararnos con tiempo. Y todos los niños, en el catecismo, en la preparación, para la primera comunión, para la confirmación, para el matrimonio, preparémonos todos nosotros a nivel de comunidad. Que así sea, hermanos, y el Señor les ilumine a ustedes, para que cumplamos y podamos recibir a Dios, a través de los sacramentos, que son los siete canales, como Dios llega a nosotros. Paz y bien, hermanos, que el Señor nos proteja, y sobre todo en este tiempo de Semana Santa, que el Señor también perdone todo aquello que no hemos cumplido antes. Paz y bien.